Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos por ahí? Mi nombre es Rami God, este es mi canal y ustedes saben que les había prometido mi reseña, mi crítica, mi opinión, mi supervisión de la noche 2 de Wrestlemania 40, el nuevo evento grande de la WWE que se realizó desde Filadelfia. Ahí está, y no me equivoque esta vez. Segunda noche, lleno total, toda la expectativa puesta en el Main Event. Ya habrán visto la portada, que voy a elegir, y habrán dicho, uy, me spoileó. Bueno, yo creo que a esta altura, si sos fanático de lucha libre, sabés qué pasó. Pero acá lo voy a dejar al último. Ya seguramente van a dar cuenta qué va a pasar cuando llega la parte final al Main Event, que posiblemente serán los momentos más históricos del último tiempo de la WWE, desde el final de la racha de Undertaker. Pero vamos a arrancar con la cartelera que quedó para este domingo. Ahí ven un poco lo que fue desdoblado, porque acuérdense de la noche anterior, que tiene la reseña acá, y gracias a todos los que se han dado una vuelta, los invito también a verla, ya que estábamos, a hacer un combo. En la primera noche tuvimos algunos campeones nuevos, especialmente Sami Zayn, que ganó el título intercontinental. Tuvimos a Becky Lynch derrotada por Rhea Ripley, lo cual llevó a que retenga el título de mujeres. Y así. Y los nuevos campeones en pareja también, que se separaron los títulos en pareja. Quedó para Austin Theory y Grayson Waller, y para R-Truth y Miz. Bueno, y nos llevamos la noche 2, que es una noche muy especial, aparte de lo que ya les voy a contar al final, porque hubo varios cambios. Y acá arrancamos con el primero. En la noche, el opener, cuando nos abrió el evento, con CM Punk en la mesa de comentaristas, lo cual fue importante, tuvimos la lucha por el World Heavyweight Championship, el campeonato mundial pesado, que fue reinstalado hace un año atrás más o menos, con Seth Rowling como campeón, que ya había sido derrotado en la noche anterior junto a Cody Rose contra La Roca y Roman Reigns, defendiendo este campeonato contra Drew McIntyre, que fue el ganador de la Elimination Chamber de Australia. La lucha fue de esas típicas luchas de finisher y signature, finisher, finisher, porque obviamente la lucha fue esto. Y fue una lucha similar a la que tuvieron ya antes en Row, y creo en un evento también tuvieron ya Seth y Drew, de finisher, por ejemplo, el Claymore Kick, que es la patada esta que tiene Drew McIntyre, el pisotón de Seth, y demás variaciones, ¿no? En la mesa incluso le meten un pisotón, todo bien. La cuestión es que al final, termina ganando limpio el campeonato Drew McIntyre, con la Claymore Kick, 1, 2 y 3. Y Drew gana el título al final con el público a la vuelta. Como yo le había dicho que, yo creo que se merecía este momento, Drew, de ganar el título frente a una audiencia, a un público, que en 2020, cuando lo ganó dos veces, lo tuvo sin gente, en el medio de la pandemia. Lo cual yo le había dicho que debe ser psicológicamente jodido. Seguramente Chris Benoit debe estar diciendo, ese es mi muchacha, ¿no? En un par de años. Bueno. ¿Qué pasó? ¿No quedó ahí? Seth Rollins, obviamente, se fue llorando. Se hizo meme canon, esto. Una noche mala para Seth Rollins. Ya les vamos a contar por qué. Y pasó esto. CM Punk estaba en la mesa de comentaristas. Como ya sabían ustedes, ya les conté las predicciones y la noche 1. Tenían esta rivalidad Drew y CM Punk más importante incluso que la rivalidad de Drew con el campeón. Y cuando gana el campeonato, Drew McIntyre se puede celebrar frente a la mesa, arriba de la mesa, donde está CM Punk. Casi le hace un twerking ahí. Y le hace como, suck it. No, le hace la seña del DX. A lo cual CM Punk no se lo toma muy bien y lo voltea y lo empieza a cagar a palo. Se saca el brazo, la protección del brazo. Lo cual, esto es un anuncio de que CM Punk está rápidamente a punto de curarse el tipo de la operación que tuvo en el tríceps. Así que me parece, pronto vamos a meter a CM Punk de vuelta intentando luchar. Vamos a ver qué pasa con CM Punk, con Phil Brooks. La cuestión es lo que haga palos en el piso a Drew. Lo tira al ring y pasa esto. Bueno, CM Punk celebra, pero ¿por qué celebra? Porque pasó esto. Apareció Damien Priest, el ganador del Money in the Bank. Que todo el mundo decía, ¿cuándo va a cobrar el maletín? Ustedes saben que el maletín este que lleva Damien Priest es un maletín que ganó una lucha en el Money in the Bank. Donde bajó el maletín. Que ese maletín le da la chance de optar por retar una lucha de campeonato por el campeonato que él desee. Puede ser el campeonato universal, el campeonato de este World Heavyweight Championship. O incluso el título menores, porque ya pasó con Austin Theory que quiso retar por el título de Estados Unidos. Bueno, huevadas. Entonces apareció finalmente Damien Priest, que todo hace rato decía, ¿pero cuándo va a cobrar? Un tipo que está totalmente bajo, en línea baja. Ya había parado el título ayer. Y aplicándole finish a este que es South of Heaven, que es la canción este de Slayer. Uno, dos, tres. Y Damien Priest le ganó el título a Drew McIntyre. Otra vez le vuelven a cobrar un Money in the Bank a Drew. Porque ya en el 2020 el Miss, increíblemente el Miss, le cobró el Money in the Bank después de una lucha de Neon Angelina Sel, me parece. Y le sacó el título. Después ya ganó Bobby Lashley el título. Después a la semana. Bueno, hicimos un papa caliente en ese año. Pero bueno, ahí está. Terminó celebrando el Judgment Day con Damien Priest, que es el nuevo campeón mundial. Sí, sí. Es el nuevo World Heavyweight Champion. Así como no quiere la cosa. Y ahí justamente, Bisexual Undertaker is Trending. Porque bueno, ustedes ven a Damien Priest, que es puertorriqueño, es boricua. Es el segundo campeón boricua de la empresa mundial. De la empresa. Fue Pedro Morales allá hace mucho. Creo que en los 60, 70 ha recibido esto. Ahí me va a corregir alguien seguro. Y que aparte tuvo un reinado larguísimo, que incluso lo superó en Roman Reigns. Entonces claro, Damien Priest hace historia. Y la WF y WWE tuvo muchos puertorriqueños que pasaron por la empresa. Sabio Vega, Escobar, Carlito, Primo, Épico. Toda esta gente que pasó. Carlos Colón también pasó en su momento. El papá de Carlito. Pero mucha gente, digamos, de la época de los boricuas. Incluso a algunos les fue bien, a otros les fue mal, más o menos. Y este tipo de Spoonish en Martínez, se llama el tipo que arrancó en NXT. Que tiene un personaje que se llamaba el arquero de la infamia. Nunca entendí bien qué tipo de gimmick era ese. Bueno, al final gana el título mundial. Y cobra de vuelta, se vuelve a cobrar un money in the bank de nuevo en el WrestleMania. Que ya lo había cobrado, Seth Rollins. En una de las luchas más recordadas del último tiempo. También cuando fue Brock Lesnar contra Roman Reigns. Y que cayó en medio del combate. Entonces hizo un tribu ahí y al final cobró Rollins planchándolo a Roman Reigns. Bueno, se volvió a repetir. ¿Qué me parece a mí esto? A ver, esto es un poco raro. Yo creo que acá, estoy a medias contento con esto. Yo creo que Drew McIntyre mereció llevarse el título hoy. Eso me gusta. Pero yo creo que podrían esperar un poco más con el cash-in de Demi Priest. Podrían esperar un poco más. Demi Priest no está over. No es popular. No es un tipo que se muere la gente por verlo campeón. Obviamente acá la gente reaccionó al cash-in. Digamos, a la lucha titular. Siempre el público reacciona ante esto. No se compara cuando Dolph Ziggler le sacó el campeonato de Alberto del Río. Fue una ovación increíble. Reventó el estadio, ¿sabés? En un Raw post-Wrestlemania. Pero el tema es que, no sé la verdad. No me convence mucho que Demi Priest sea el campeón ahora. Porque, claro, ya van a ver cuando termine esta reseña. Van a empezar a pensar. Epa, ¿y ahora qué pasa con los campeonatos mundiales? Bueno, se viene el draft. En un mes aproximadamente. Creo que está anunciado el draft. Que el drafteo de roster. O sea, por ejemplo, a los luchadores Raw, SmackDown y NXT. Van a estar en una especie de lotería. Obviamente que ya está planeada. Donde algunos luchadores van a pasar de marca. Y otros luchadores van a pasar a la otra marca. Entonces, esto me parece que va alentando la idea. Que Demi Priest se va a ir a SmackDown, posiblemente. Y vamos a ver quién queda en Raw. Bueno. Así que, bueno, celebra Demi Priest. Y a Drew McIntyre fue algo bien particular que pasó acá. Hay unos rumores raros con Drew. Que se dice que Drew estaba trabajando toda esta época de WrestleMania. Todo este año. Lo que arrancó 2024. Con una extensión de contrato. Pero no ha firmado un contrato definitivo. Para permanecer en la empresa. Y uno empieza a pensar. ¿Ha renovado? Porque, claro, se ha quedado acá pendiente. Este ataque de CM Punk. Uno cree que ha renovado Drew. Y va a seguir en la empresa. Va a tener una rivalidad con CM Punk. Lo cual puede ser una lucha interesante. De ver si CM Punk vuelve bien. Pero. Algo pasó gracioso. En un momento de la lucha. Drew McIntyre agarró su teléfono. Se fue al Rinside. De hecho, cuando gana el título. Se le ofreció el título a la mujer. Bueno. El beso de la muerte. Agarró el teléfono. Antes de que termine la lucha. Bored at the work. Puso. Estuvo tuiteando en medio de la lucha. Una cosa que yo creo. Pocas veces lo vi. Y después mostrar una imagen. Que esto no sé si son todos Marks. La familia de Drew Galloway. De Drew. Que se fueron todos. Terminó la lucha. Cuando perdió su familiar. Su hermano. Su primo. Perdió Drew la lucha. Y se fueron del estadio. Haciendo fuck you. Yo no sé si esto. Obviamente está armado para hacer un poquito show. O realmente son todos Marks. De Drew McIntyre. No sé. Pero fue muy gracioso esto. No estoy muy de acuerdo que hayan hecho el cash in hoy. Yo creo que podrían haber esperado. Aparte por lo que pasa después del main event. Porque ya esto. Esto que pasó al comienzo del show. Quedó totalmente tapado. Creo que nadie está a la altura. Ah Drew. Y Drew. Damien Priest es el campeón. ¿Sabías? No creo. Y si un punk vuelve a luchar. No creo que nadie se acuerde a esta altura. Bien. Otra de estas luchas fue un poquito de relleno. Esta lucha no me gustó mucho. Me parece medio. Podría haberlo estado. Una lucha de Philadelphia Street Fight. Una lucha sin reglas. Sin descalificación. Una lucha callejera. Entre The Pride. Que es el grupo de Bobby Lashley. Y los Street Profits. Contra The Final Testament. El testamento final. Que seguramente es el testamento final que le van a dar. Cuando le den el release. El despido. Todos los que estaban del otro lado. Que son. Carrión Cross. Y los Authors of Pain. Manejados por Paul Ereling. Que fue el manager en su momento. De The Legend of Doom. Un tipo que viene hace mucho tiempo. A la lucha libre. Y también que estaba junto con Scarlett Bordeaux. Una mujer más hermosa de la lucha libre. Que es la mujer de Carrión Cross. Y obviamente a Bobby Lashley. Y a Street Profit. Lo acompañaba. B-Fab. Que es una chica que estuvo hace mucho tiempo. En un grupito. Donde estaba Swerve Strickland. Que lo rajaron de la WWE. Y ahora es una estrella en AEW. Bueno. Y se quedaron con lo peor. Se quedaron con el gordo este. De que lo echaron después. Que hizo un boch horrible. Bueno. Un espanto. Bueno. Y ahí quedó esta B-Fab. Esta chica. Y tiene un spot. Tuve un spot con Scarlett Bordeaux. Que es luchadora. Que en TNA. Luchaba bastante. Esta chica. Acá en WWE. Casi que no ha luchado. Tuve una lucha con Nia Jax. Hace mucho tiempo. Y. Tuve un spot contra una mesa. El tirón contra una mesa. Una especie de suplex. Luchita. Garbage match. ¿Cuál es el detalle acá de esto? Que el referee especial. Fue Baba Ray Dudley. O Bully Ray. Este Mark. Este chupa. Chupa culos. De cualquier. De WWE. Que el tipo siempre agarra tweet. Y defiende toda la porquería. Que saca WWE. Depende de donde está trabajando. Si trabaja en TNA. Le lavaba las nalgas. A toda la gente que estaba a favor de TNA. Bueno. Es así el tipo. Es que todo el mundo dice. Esto me llama la atención. Que siga trabajando en WWE. Baba Ray. Todo el mundo dice que es un tipo mala leche. Este gordito. Que fue parte de los Dudley Boys. Un grupo. Un equipo histórico de la ECW. Por eso la gente acá en Filadelfia. Que es el hogar de la ECW original. Marqueó cuando apareció el tipo. Dijo. Vamos. Baba. No estuvo. No estuvo. Baba. Y no estuvo el otro tampoco. Dibon. No estuvo Dibon acá. Ni Spike. Spike está retirado. Y Dibon también. Están los dos retirados. Pero. De casoleta vivo. Spike Dudley. Un genio. El problema con esto. Es que Baba Ray. Que está actualmente apareciendo en podcast. Y todo esto. Un tipo de estos opinólogos. Que hay en la lucha libre. Algunos que son buenos. Como el Cornet. Y algunos más que puedo destacar. O este. Que ya les comenté hace un tiempo. Pero otros son medio Marx. Y no me gusta. El tema con este muchacho. Es que todo el mundo dice que es mala. Tiene malas intenciones. Cuando luchó en la W. Un tipo de lesionaba a rivales. A Randy Orton. Por ejemplo. Todo el mundo lo considera un tipo mala leche. Yo no sé por qué sigue apareciendo en la W. Me parece que sea amigo de Triple H. Y bueno. Por eso le dan vía libre. Pero raro que lo siguen convocando. Por menos a otros lo sacan. Y no lo llaman más. Bueno. La lucha final la ganó el equipo de The Pride. El equipo de Bobby Lashley. Con una plancha. Contra una mesa sobre el carrion cross. Ya está liquidadísimo el carrion cross en la empresa. Está liquidadísimo. Ya con algún momento viene el despido de este muchacho. Que al comienzo incluso hubo un botch. Hubo un error. Y la mesa se rompió. Ni esa se puede hacer bien el carrion cross. Ni siquiera la mesa lo quiere. Bueno. Al final. Monteford. Que tiene una mejor plancha. Zapito de toda la empresa. Le hace la plancha. Contra la mesa. 1, 2 y 3. Y ganó el equipo de Bobby Lashley. Rápidamente. Y no pasó nada. Ok. Obviamente en un momento tuve el spot. Get the tables. ¿No? Y el spot que hacía Baba con Dibon. Donde le levantaba las piernas al rival. Y el tipo hacía. Y se tiraba el tipo con un cabezazo. Está bien. Qué sé yo. Cosa de nostalgia. Pero bueno. Listo. Esta lucha. Yo esperaba mucho de esto. Que fue la lucha de LA Knight. O LA Knight. A ver si lo podés subtitular bien. En YouTube esto. Contra AJ Styles. AJ Estilos. Una lucha que viene de dos tipos que pasaron por la TNA. En su momento. AJ Styles. El más grande de la historia posiblemente de TNA. Con Ellie Drake. Que tuvo un paso así. En una época que vi poquito. Estaba incluso compartido televisión con los Hardy. Por ejemplo. LA Knight. Creo con Drew McIntyre también. Bueno. Que estuvo en la empresa en TNA. También fue campeón en TNA. Antes de todo esto. Bueno. La lucha esta estuvo bien. Me entretuvo. Me parece que fue una lucha técnica bien llevada. Creo que duró apenas. No sé si duró. No sé si llegó a durar 10 minutos. 12. Ya es lo que especulaba. Que no le iba a dar mucho tiempo. Pero LA Knight. Es un tipo que es muy querido por el público. Para mí tiene talento. Es un tipo grande en edad. Tal vez. Tiene cuarenta y tantos años. Para lo que busca la empresa. Pero el tipo se mantiene en forma. Hace movidas ágiles. Y tiene movidas de powerhouse. Tiene una lucha medio brawl. Es un medio brawler. Así que agarra. A mí me gusta hacer una lucha medio sucia. Pero tiene movimientos limpios también. Eso me gusta mucho este chabón. Y tiene un gran micrófono. Es carismático al 100% este muchacho. Yeah. Yeah. Bueno. Y AJ Styles está gigante el tipo. No encontrás que una. Bueno. Acá hay una fotito. Igual ya lo hayan visto en algunas fotos anteriores. En algunos videos anteriores. Que LA Knight. AJ Styles está gigante. Es admirable como un tipo como este. Con esa masa muscular que tiene. Puede saltar por arriba de la tercera cuerda. Esto es como ver a Batista haciendo movidas de la tercera cuerda. Está gigante Styles. Posiblemente en el último año de su carrera. O el anteúltimo. Uno de los mejores luchadores de la historia. Top 5. Top 10. Fácil. AJ Styles es garantía de lucha buena en cualquier evento que se presente. Y acá la lucha fue buena. Lo carrieron bien a LA Knight. Que es un poquito menos que obviamente que AJ. La lucha estuvo bien. Y el BTA. Que es el finisher que tiene este Knight. Que es como una mezcla de RKO con Stunner. Que lo clava de cabeza contra el piso a Styles. Le llevó la victoria. Uno. Dos. Y tres. La lucha estuvo bien. Yo creo que acá termina la rivalidad. Porque uno yo por un momento dije. Ah. Seguramente va a ganar Styles. Para alargar un poco la historia. Porque. Esto creo que lo conté un poquito. Que en la previa de esta lucha. LA Knight visitó la casa de Styles. Se metió en la casa. La policía vino. Se lo llevó la policía. Según lo que le estuve leyendo. La policía que apareció en ese videíto. Si ustedes habrán visto ese segmento. Es real. Es footage. Es imágenes reales de la policía. Bueno. Así. Para eso está la policía. En aquel lugar. No creo que en Atlanta. Está para estas huevas. Pero bueno. Estuvo divertida la rivalidad. Estuvo bien. Yo creo que acá. No sé si va a continuar. Porque seguramente el draft. Lo va a sacar. Porque los dos están en SmackDown. Yo creo que los dos los van a separar. Los van a mandar uno para cada marca. Pero bueno. Me gusta mucho Knight. Y ojalá que siga bien. Y ojalá pueda retar el título de Logan Paul. Y bueno. AJ Styles va a estar para esto seguramente. Para elevar gente. Y bueno. Está bien. Pero un tipo que me encanta volver a luchar. Así que ojalá que siga. Y se retire con todo lo que merece. Fue el tipo que estuvo en la última lucha de Undertaker. Para más datos. En el 2020. La última lucha que tuvo Taker. La tuvo con AJ Styles. Para más datos. Bueno. Bien. Bueno. Hablando de Logan Paul. Ahí vamos. Continúa. Esta fue la lucha por el título de Estados Unidos. El United States Title. Que es el título que viene de la WCW incluso. Es un título más viejo creo que tiene WWE. Sacando el WF Championship. Y el título intercontinental. Pero creo que el título de Estados Unidos incluso es un poco más viejo. Habría que fijarse bien los libros de historia. Que hay gente que sí se fija en esto. Y está perfecto. A mí me encanta también la historia. Y marquear por número y todo. Pero bueno. Está bien. El título que defendía Logan Paul. El campeón que viene siendo campeón hace unos meses. Ya cuando le ganó el título a Rey Misterio. Defendía contra Kevin Owens. Que recibió el saludo del nuevo campeón intercontinental. Sami Zayn. En una toma que se ve muy cine. Y un pequeño detallito que no se los dije en el primer video. Ha cambiado el equipo de producción de WWE. Se fue Kevin Dunn. Que era el tipo que dirigía las cámaras. Que hacía todos corte, corte, corte. Era Oliver Megaton. El de Tekken 3 casi. Corte, corte, corte. Se nota. Viendo estos eventos. Este WrestleMania. Cómo ha cambiado la forma de filmar las luchas WWE. Para bien. Porque hay tomas continuas. Acá por ejemplo Kevin Owens. Iba rumbo al ring. Lo veíamos. Ya estaban los vestuarios. Y va caminando. Va a la previa. Te muestra todo. Cómo es la previa para entrar al ring. Se encuentra con Sami Zayn. Que la gente del gobierno lo va a hacer. O no. Porque está perfecto. El tipo querido. Más allá del resultado pésimo fue esto. Le ganó el título a Gunter. La gente ovación. Y vemos al tipo. Através de la cortina. Através de la parte donde está el Gorilla Position. Position. Que no está la posición ahí. Sino que es donde está justamente Triple H. Está la gente de producción. Que está supervisando todo por los monitores. Es la posición gorila. Le dicen. Cuando están todos. Muchas veces están los luchadores esperando. Aplaudiendo. Recibiendo al tipo que gana. Que pierde. Lo aplaudan. Pues son todos como hermanos detrás de escena. Saben que no se odian. Algunos sí se odian. Otros detrás. Entonces te muestra cómo el tipo sale por la cortina. Através de la cortina y suena el tema de él. Buenísimo. Muy bueno. Estos detalles. Pequeños detallitos de televisión. Que uno los ve por televisión. Es un espectáculo televisivo. Y esto ha mejorado mucho en Raw y SmackDown también. El equipo de producción de WWE siempre ha sido tope. En la lucha libre. Porque después tenés WCW. Fue una gran empresa. Que la manejó Ted Turner. TNA también. Pero siempre los valores de producción de esas otras empresas. Siempre eran menores. En cambio. Ustedes se acordarán. Los que eran los segmentos entre Shawn Michaels y Triple H. O Shawn Michaels y Undertaker. Y todo ese segmento. Esa producción que tenía Bray Wyatt incluso. Lamentablemente fallecido Bray Wyatt. Tenía una producción detrás increíble. Pero bueno. Ahí ven todo. Estos pequeños detallitos te hacen disfrutar mucho la lucha. Llegó obviamente Logan Paul en un coche gigante. Una especie de camioneta. Con su marca Prime. Que casi que es el sponsor del tipo que puso la plata acá. Logan Paul le ha puesto plata en WWE. Es casi como un sponsor ya. Es un tipo que pone guita. Bueno. Llegó en un camión gigante. Kevin Owens viene en un camioncito chiquito. En una camionetita. Y lo trajo a Randy Orton. Una entrada muy estilo de la que eran las entradas de los 80. De la WWE. Cuando venía André el Gigante. En un carrito. Bueno. La lucha me gustó mucho. Mucho. Muy entretenida. Tres tipos que saben lo que están haciendo. Y saben cómo manejar un público. La gente estuvo prendidísima toda la lucha. Logan Paul es de lo mejor que apareció en la lucha libre en este último tiempo. Sorpresas que ha habido en el wrestling. Logan Paul. Atlético. Tiene magnetismo con la gente. Tiene movidas aéreas perfectas. El tipo es técnico. Es fluido. No bochea. Tiene buen ritmo. El tipo tiene buen cardio. Se ve genial. Y tiene aparte un gran micrófono. Es muy carismático. Ella lo conoce en YouTube. El tipo es bocón. Es mala leche el tipo. Podemos decir todo lo que ustedes quieran. Pero que en el ring rinde este tipo. No me queda duda. Y está over. Y la gente reacciona a lo que hace. Y me parece que el público sabe. Que es un rival. Es un villano. Que al cual vos podés querer. Como le pasa al Miz. Por ejemplo. Y otros tipos. Que hacen un personaje de malo. Que vos lo odias. Porque estás siendo de malo. Pero en realidad lo estás admirando. Entonces se entiende. Hay malos que son asquerosos. Como JBL. Y hay malos que son admirables. Como Edge. Como Miz. Y otros más. Jericho. Bueno. Logan Paul tiene ese rol. La lucha estuvo muy buena. Triple K. Triple amenaza. Primero fue con la lucha Handicap. Donde Kevin Owens y Randy Orton. Lo cagaron a palos a Logan Paul. La lucha fue. Muy atlética. Mucho movimiento. Randy Orton comunicando con la gente. Que es un genio en esto. Es un maestro. Randy Orton es un maestro de la psicología en el ring. Que es manejar al público. Con la mirada. Con los gestos. Frenando un poquito. Tómalos el tiempo. Tipo ya es grande. Pero manejó perfectamente todo. Obviamente hubo finisher de todos los tres lados. En un momento Randy Orton se la agarró con la botella. Que lo acompaña. Una especie de mascotita que trae Logan Paul. Que acá creo que se llama Speed el tipo. Es un youtuber. Un tiktok. El tipo no lo conozco la verdad. No lo tengo muy visto. La cuestión de Randy Orton lo mandó arriba de una mesa. Y le hizo el aire KO. ¡Pum! Violento. Así. ¡Pum! Contra la mesa. Después volvió todo esto. La acción en el ring. Logan Paul queda afuera. En el momento usa la manopla. Kevin Owens se impide que llegue el conteo. En un momento Logan Paul queda afuera. Le hacen el aire KO también. Y pasa. Queda Kevin Owens y Randy Orton. Randy Orton en un momento lo envía contra las cuerdas. Kevin Owens para hacer el pop-up powerball. Que es un bombazo que lo levanta en el aire. Y lo aplasta contra el piso. Y le revierte el powerball en el aire Randy Orton. Y le hace un aire KO. Una maravilla esto. Estaba como marqué cuando vi eso. El tema es que claro. Pasó lo clásico y siempre pasa. Logan Paul se recupera. Lo saca Randy Orton. Y se lanza con una plancha. Un splash. Hermoso sobre Kevin Owens. El tipo salta. Y ahí es como una especie como que abrió los brazos y las piernas. Y se tocó la punta de los pies el tipo en el aire. Una maravilla esto. No tengo la foto. Lamentablemente. Perdón con esto. Maravilloso. Uno, dos, tres y retuvo Logan Paul. Buenísima la lucha. Así tiene que ser una lucha de triple amenaza. Tres tipos talentosos. Y seguramente la rivalidad continuará. Seguramente con Randy Orton y Logan Paul. Que espero es una gran lucha. Los dos tienen con qué. Pero me parece que está bien que haya retenido el campeonato. De los pocos que retuvo campeonato. En este fin de semana en el WrestleMania. Porque la empresa ve algo en él. Ve dinero. Ve sponsor. Y ve un tipo que puede carrer a la empresa con su campeonato. Me parece que Logan Paul se va a ir a Raw. Lo van a mandar a Raw. Y me parece que a Sami Zayn lo van a mandar a SmackDown. Me parece que van a hacer un cambio de rol. Y van a mandar a Logan Paul al show número uno. Que va a ser de Netflix. ¿Se acuerdan? Entonces el año que viene va a estar en Netflix Raw. Me parece que Netflix se va a buscar a los mejores. Va a buscar a los más tipos más populares. Y lo van a llevar a Logan Paul. Teoría. Bueno. Otra lucha buena. Esta lucha estuvo bien. Me gustó. La de el campeonato femenino de SmackDown. Que tenía a Io Sky. O Io Shirai. Defendiendo su campeonato. Contra Bayley. Que ganó el Royal Rumble de 2024 de este año. Que también tiene la reseña acá en este canal. Con otros que es wrestling importante. Sí, me lo voy a hablar. Muy bien. Esta lucha fue bien curiosa. Y esto voy a sumarle con algo que me estaba olvidando. Que es putear a Death Rebel. ¿Quién es Death Rebel? Ya les voy a contar algo por acá. Les voy a contar algo por acá. Ustedes saben que las entradas musicales de los luchadores son importantes. Si ustedes pueden recordar un poco. Lo que es la entrada de Edge. La entrada de Stone Cold. La de la Roca. Taker. Ultimate Warrior. La entrada de los que tenían incluso de Roddy Piper. Hogan. Todo. La entrada de Sting en la WCW. Como esto es icónico del luchador. Aparte de la imagen. La música. La música define mucho a un luchador. También les pasará lo mismo cuando aparecía Rob Van Damme con el One of a Kind. O cuando aparecía un Walk. El de tema de Pantera. Bueno. Death Rebel que es productor. Que hace producción. Acá les voy a contar algo acá. Ya que estamos. Voy a contarle algo por acá mientras tanto. Ojalá les esté gustando el review. Y espero que vayan dejando su like. O bueno. Todo eso. Death Rebel. Es un grupo musical. Es un. ¿Cómo sería esto? Es un artista. O sea que también engloba un montón de gente que está trabajando para la WWE en cuanto a la música. Produce música Death Rebel para la empresa. Para WWE hace un tiempo. Esta empresa increíblemente se desligó de Jim Johnston. Que hizo un montón de temas clásicos de la empresa. De la época Stone Cold. The Edge. El tema de The Generation X. El tema de Shawn Michaels. El Sexy Boy. Todos esos temas fue parte de la historia de Jim Johnston. De la música en WWEF. Y bueno. Este Death Rebel. Está trabajando hace mucho tiempo en la WWE. Y los temas son cada vez peores. La música. Es cada vez peor. Y a AJ Styles. Hoy le cambiaron el título. La música. Le cambiaron el They Don't Want None. Se lo cambiaron. Por uno de los peores temas que escucharon en mucho tiempo. Tal fue tan malo es el tema que AJ Styles se entró corriendo al ring. No se escuchó. Se escuchó por 15 segundos el tema. Horrendo. Y a Bayley. Que tenía un tema hasta hoy. También le cambiaron el tema. Bayley tuvo una entrada muy extraña. Que yo la verdad no sé por qué pasa esto. Porque tiene descendencia latina. Bayley se nota. ¿Por qué? Véanla. ¿Por qué? Tuve una entrada como medio haciendo un homenaje a la cultura egipcia. Con unas alas. No sé por qué. Y el tema cambió también. Death Rebel hizo un tema nuevo. Horrible. No me gusta también. Bueno. Así que ahí tienen cosas que espero que cambien a futuro. Que cambien. Que contraten a alguien que haga música de verdad. No puede ser que WWE no tenga gente capacitada a hacer música. Loco. Pero contraten a alguien, muchachos. Pequena calentura. Pequeño rant. Que quería hacer antes de avanzar. El punto es cuál es este. Obviamente Bayley ganó el campeonato. Bayley se consagró campeón. Le sacó el campeonato a Io. En una lucha bastante buena. Me parece que hay técnica. Diferente a lo que fue la lucha de Becky Lynch con Rhea Ripley. Que esa lucha fue más que de power moves. Y como Becky revertió un poco. Acá fue una lucha de una historia tuvo esto. Porque en un momento Io le empezó a atacar la pierna. Creo la pierna derecha a Bayley. Entonces vendió ese movimiento durante bastantes partes de la lucha. La lucha fue bien interesante. Técnica a nivel de ras de piso. Pero Io. Que es una gran luchadora japonesa. Mostró todas las movidas aéreas que tiene. Moonsaults. Flips. De todo hace. Y la lucha estuvo bien contada. De punto este de Bayley. También que Bayley es una buena luchadora. Hace mucho tiempo lo es. Es una luchadora que no tiene ese estilo aéreo que tenía por ejemplo Sasha Banks. O que incluso tiene Charlotte. Pero tiene un estilo muy de ras de piso. Y le encanta contar historias me parece. Me parece que brilla mucho Bayley con este tipo de luchas. Porque aparte Io es más chiquita. Con un físico mucho más menudo. Y me parece que la lucha fue bien divertida. Entretenida. Fue ágil. La lucha no fue lenta. Y Bayley siempre tiene esa cosa. No parece como una mujer muy ágil. Pero ves que se prendió. Acá estaba motivada. Y la lucha fue muy buena. Y tuvo el final que la gente reaccionó totalmente cuando terminé ganando la lucha. Lamentablemente con un finisher que debe ser de los peores que tiene la división femenina. Porque el finisher de Bayley la verdad es muy malo. Es como un rompecaras pero usando la rodilla. Te atrapa con la rodilla y te estampa la cara contra el piso. Acá bueno lo vendió bien Io. Pero no estuvo bueno. No me gustó. Hay un momento donde estuvo bien esto. Cuando intentó hacer ese finisher. Io es como que hizo como una especie de movimiento digno de Matrix. Y dijo oh no pasó y no caí. Y en un momento después hizo como una serie de Moonsaults. Que estuvo bastante bien. Pero bueno la lucha estuvo bien. Yo creo que Bayley no va a ser campeona mucho tiempo. Yo creo que va a durar un mes a pene. Acá se lo va a sacar. O Bianca Belair. O Tiffen Stratton. O alguna que venga de Rowe. Me parece que no va a durar mucho este reinado. Va a ser un reinado de papa caliente. Me parece. Pero bueno. La lucha estuvo buena. Entonces esto habla de lo bien que fue este combat. Pero bueno. Muchachos. Este es el momento. Seguramente que ustedes habrán querido que hable. O que comente. Porque este fue el main event de la noche. De la cual se habló mucho tiempo. Todo este año. Todo el año pasado. Porque esto venía del año pasado. Cuando el año pasado se enfrentaron a estos mismos rivales. En WrestleMania 39. Y generó una enorme cantidad puteadas mía en esa reseña. Pedí la cabeza a Vince McMahon. Se me dio. Se me dio. Tuve razón. Al final le cortaron la cabeza a Vince. Y lo sacaron a la mierda. Bueno. Algo tuve razón. Porque este WrestleMania fue el primer WrestleMania sin Vince McMahon. No apareció Vince. Un detalle. Al comienzo apareció Stephanie McMahon. En la segunda noche. Y declaró que esta es la Paul Levesque era. La era de Paul Levesque. Paul Levesque es Triple H. Su marido. El marido de Stephanie McMahon. Así que esta es la nueva época. La nueva era. Vean cómo está rearmándose la empresa a nivel de publicidad. De decir. Ah. Ya terminó de McMahon. Habrá la era de Triple H. Vamos a olvidarnos que Triple H estuvo toda la vida con Vince McMahon al lado. ¿No? Viendo todas las chanchadas que hace el suegro. Bueno. Ok. No más. El tema es que llegó este main event. Este evento central. Faltando como una hora de evento. Creo que esto se comió una hora. Entre entradas previas. El video previo fue hermoso. El video hype que hicieron acá. Hay una referencia. Ya les voy a contar a quién. Quienes aparecieron acá. Pero bueno. Ahí ven justo. Vamos arrancando por acá. La entrada de Cody Rhodes contra Roman Reigns por el título indiscutido universal que venía siendo parte de Roman Reigns desde el 2020. Desde Payback. Cuando le ganó el título a Braun Strowman. Y a Bray Wyatt. En una triple amenaza. Cuando hizo Canon una lucha. El tipo se había borrado un rato de la empresa y volvió de la mano de Paul Heyman. Con el contrato para retar por el título. Y se mete una lucha que era Bray contra Braun Strowman. Que originalmente era una triple amenaza. Y él aparece en la final de la lucha y lo cubre a Braun Strowman. Y ahí ganó el título universal en el 2020. Todavía no había gente. De ese momento para acá. Fue campeón mundial Roman Reigns. Tres años y medio de campeonato. Después en el medio, hace un par de años, le sacó el título de WWE a Brock Lesnar. Entonces unificó los campeonatos. Entonces se volvió el monarca máximo. Esta es una pequeña clase de historia breve para llegar a esto. Ya saben que enterró a todo el mundo. Sacó a todo el mundo. A Echa, a Daniel Bryan. Así que llegó a esta lucha. Donde ya Cody Rhodes había ganado de nuevo el Royal Rumble de este año. Y le había dado la chance de retar a Roman Reigns. En una lucha sin descalificación. Porque esto fue la Bloodline Rules. Que al fin y al cabo. Y esto parece ser el punto negativo de esta reseña que les voy a hacer. No sé si se utilizó al máximo. Porque al fin y al cabo no fue Bloodline Rules. No era algo raro. Era una lucha sin descalificación. Para que entrara todo el mundo. Listo. Para que sea Cluster Fuck Match. Y ahí fue la entrada. Y acá marcó el regreso a televisión de Brandi Rhodes. La mujer de Cody. La mamá de su hija. Creo que tiene una nenita. Que Brandi era un personaje importante en AEW. Ustedes si han visto AEW. Incluso sabrán que Brandi tuvo una interacción con Jay Cargill incluso. Ahí va. Black Bitch Babe. Una cosa. Inks. Ojalá algún día le den un micrófono a esta Brandi Rhodes ahora. Le den un micrófono porque es un cago de risa. Se van a matar de risa. Yo vi en las promos. Estuvo con Dan Lambert. Y con Jay Cargill. Que eran para matarse de risa. No sé. Es maravillosa que vos putea esta mujer. Bueno. Esta es la mujer de Cody. Y lo presentó acá con esta entrada muy rara. Una especie de esqueletor. Llegando al ring. Hace unas horas estoy hablando. Acuérdense que esta reseña la estoy dando. Apenas un minuto. Apenas termino el evento. Así que. Y nos presentaron a Roman Reigns. Que entró con su entrada. Esa aburrida que tiene. Oh. Con aparentemente una banda en vivo. Una orquesta. Y un tipo que tocaba la batería. Se vio un poquito falso. No estaban tocando en vivo. Bueno. Una entrada en vivo para Roman Reigns. Con Paul Heyman al lado. La lucha. Vamos a arrancar así. Y ahí van a ver un poquito algunas cosas que pasaron en la previa. Y que llamaban a la preocupación de mucha gente. Porque al ser una lucha sin descalificación. Uno pensaba. Uy. Se va a meter todo el mundo acá. ¿Quién no va a entrar acá? Hace unas horas. Jacob Fatou. Que es parte del linaje. Es parte de. Creo que es primo. De los Suso. Ustedes saben que a esta altura. Medio que ya me mareó tanto Samoa. Este muchacho es parte del linaje real. De la vida real. Ya apareció incluso. Cuando hace mucho tiempo. Acá les comenté. Una promo. Que hubo entre Rock. Reigns. Cody. Y Seth Rollins. Donde apareció el árbol genealógico. De la familia Fatou. O sea. Anuai. Y salía este muchacho. Que no luchó nunca. En WWE todavía. Está luchando en la lucha libre independiente. Y se rumorea. Que ya firmó. Para la WWE. Jacob Fatou. Se llama. Ahí lo ven. Yo lo poco que viste muchacho. No me llama la atención para nada. Es como un humaga. Pero sin nada. No me gusta. Bueno. Entonces. Empezó. Empezó. Y dije. Ay no. Van a hacer debutar este muchacho. Hoy lo va a atacar a Cody. También está lo de Tamatonga. Que está firmado. Con la empresa. Yo creo que después de esto. Después ya. Ya. Estaban viendo cómo salió la lucha. Yo creo que después de esto. Van a debutar en NXT. Lo van a ir más a otro lado. Estos muchachos. No creo que estén acá. Ya en vez de esta historia. Terminado por ahora. Entonces se vino toda esta previa. De cómo iba a influir La Roca. Cómo iba a influir Jimmy Uso. Solo Sikoa. Qué iba a pasar. Si iba a intervenir alguien del lado de Cody. Iba a intervenir Brock Lesnar. Stone Cold. John Cena. ¿Quién iba a intervenir a favor de Cody? Yo un momento especulé. Y si Jaco Fatou lo ayudaba a Cody. Podía pasar. Bueno. Y ahí llegamos a esta lucha. Que se comió. Una hora casi. Y fue lo que todo el mundo fue a ver. Y lo que todo el mundo estuvimos viendo por stream. Todo el mundo estuvo atento a esto. Mucha gente que no estaba viendo Lucha Libre. Dijo. Eh. Que finish the story. Vamos. Terminó la historia de Cody. Contra la isla de Samoa. Bueno. Y vino esto. La lucha. Todo esto. Ya están viendo quién apareció. Si ustedes no saben qué pasó acá. ¿Qué? ¿Quién es ese tipo? Bueno. Ya les voy a contar quién es. La lucha estuvo muy buena. La lucha entre Cody y Roman Reigns. Antes de todas estas intervenciones. Fue una lucha sin descalificación. O sea. Pudieron usar algunas armas. Incluso romperon una mesa. Roman Reigns le tiró un bombazo contra la mesa a Cody. Por ejemplo. La lucha estuvo bastante buena. Muy divertida. Para mi gusto. Y eso que me sorprende. Que Roman Reigns a mí no me gusta. Nunca me va a gustar creo a esta altura. Pero Cody es un tipo ágil. Y para mí llevaron bien adelante esta lucha. Que fue parecida a la del año pasado. Fue similar. Tienen química entre ambos. Tienen química Rhodes y Reigns. Entonces se fueron llevando bien este combate. Movidas aéreas también de Cody. Contravestiendo con los power moves de Roman Reigns. La lanza. El Superman Punch. Esta drive bike. Que es la patada del costado. Cody con el cutter. El cuddy cutter. Que es una maravilla. La patada del desastre. Que es una patada agarrándose con las cuerdas. El crossroads. La lucha estuvo muy buena. El tema es que ya. En un momento empezaron a aparecer. Las reglas de Samoana. Las reglas del bloodline. ¿Quién es el primero que aparece? Cuando Cody está por ganar. ¿Quién es el primero que aparece? Jimmy Uso. Jimmy. Que venía de perder la noche anterior con Jay. Jimmy le mete una super patada. Obviamente. Obviamente le mete una super patada a Cody. Porque no tiene otra movida. Y ahí aparece Jay Uso. En la rampa. Y ahí Jimmy. Sin una razón se baja. Porque no sé por qué razón se bajó Jimmy. Los va a correr contra él. Y medio que se atacan. Jay le mete una super patada. Obviamente. Y le mete una lanza. Contra unas mesas que había al costado de la rampa. Se vio buenísimo esto. Y ahí se acabó la aparición de Jimmy Uso. Lo sacaron del medio. Y a Jay Uso también. Listo. Nos vemos en Samoa. Y ahí apareció. Después avanza la lucha. Cody de vuelta le está por ganar. Le mete el crossroads a Roman Reigns. ¿Y quién aparece? Solo Zicoa. Este gordo sinvergüenza. Asqueroso de Solo Zicoa. El hermano de los Uso. Porque no lo dicen mucho en televisión. Pero son tres hermanos. Los hijos de Rikishi. Que no apareció en todo el evento. Raro esto. ¿Qué pasa con Rikishi y WWE? No estaban bien en buenas... No estaban en buenos términos. No apareció nunca Rikishi en estos años del Bloodline. Es muy raro esto. Vamos a ver qué pasa. Y aparece Solo Zicoa y le mete el punzón a Cody. ¡Pum! Y ahí le dice, levantate Roman, vamos. Y Roman lo cubre a Cody. Toda la gente dice, no. La gente estaba prendida. No hay ni hablar. La gente estaba con los huevos en la mano. La gente estaba saltando como loco en la tribuna. En el público. Estaba loquísimo a Filadelfia. Estoy claro. Viene esto. Lo cubre y Cody levanta la mano. Se escapa. Solo Zicoa lo levanta. Le mete el punzón creo de vuelta. Y Roman le mete la lanza a Cody. Lo cubre. Uno. Dos. Y levanta el brazo de vuelta a Cody. La gente... Le dieron los poderes de Superman a Cody. Por suerte. Hoy tuvo los poderes Superman del Ultraman. De Homelander. Porque entra con la ropa. Voy para ser Homelander. Cody. Un grande. Dijo. Me aman, ¿no? Bueno. Y ya empezó la gente. Empezó a decir. Uh, bueno. ¿Qué hacemos acá? Porque está solo. No apareció nadie a favor de él. O sea, apareció Jey Uso. Pero no volvió a aparecer ya. Listo. Se fue. Adiós. El cameo. Listo. Y de pronto. Aparece John Cena. El público se vino abajo. Incluso yo. Que yo no lo quiero a John Cena. Pero están sabiendo como estaba gritando. John Cena salió acá interviniendo a favor de Cody Rose. Y lo empezó a atacar a Solo Sicoa. Porque esto. Creo que ustedes sabían de esto. Que la última lucha en televisión la tuvo en Arabia. Creo fue en Arabia. Solo Sicoa contra John Cena. Que fue un squash casi. Solo Sicoa le ganó como no sé cuántos punzones le metió en el cuello a John Cena. Y ahí John Cena aparece acá. Y lo ayuda a Kobe Rose. Primero le mete un FU. Lo saca del ring a Solo Sicoa con un lazo al cuello. Le mete un FU. Ahí vamos a avanzar acá. Está John Cena. Obviamente la gente estaba como loca. Reaccionando a John Cena. Que es un héroe para mucha gente. Es el ícono para muchas generaciones de fanáticos. John Cena le mete un FU. Un Attitude Adjustment. A Roman Reigns. Y se va detrás de Solo Sicoa. Y le mete un FU contra la mesa. Adiós Solo Sicoa. Que a la fuerza te acompañen. Listo. Desaparece a Solo Sicoa. Bueno. ¿Y qué pasó acá? Suena de inmediato el tema de La Roca. ¡Pum! La gente volando por el aire. Los huevos salieron volando por el aire. Aparece The Final Boss. La Roca. Dice ¿Qué está pasando acá? ¿Qué carajo está pasando acá? Y se encuentra Hollywood en WWE. Hollywood. Ahí está. Faltó Batista para que se los agarre. Y lo le dé más a todos. ¿No? El Batista es el más grande de todos. Pero. Bueno. La Roca y John Cena se encuentran en un ring después de mucho tiempo. Mucho tiempo. Creo que hace como 6 años por ahí. Creo ¿No? 5 años. Habría que hacer escuelas. Bueno. Y John Cena le hace. You can see me. Bueno. Acá le responde La Roca haciéndole el rock bottom. Listo. Adiós John Cena. Que la fuerza te acompañe. Así fue la apariencia de John Cena. Lo mandaron a dormir en una movida. Bueno. Y se escucha Sierra. Hotel. India. La entrada de The Shield. La gente dijo ¿Qué? Y yo dije. Ay no. Por un momento dije. ¿Qué va a pasar Dean Ambrose acá? ¿Va a pasar John Moxley? ¿Lo habrán contratado por una noche? ¿Va a empezar a sangrar desde que cae por las escaleras? Bueno. No. Aparece. Seth Rollins con el traje que tenía en la época de The Shield. Pero acá es muy raro fue esto. Porque es como que iba a atacar a La Roca con la silla. No se ve en cámara esto. Y viene Roman Reigns y le mete un Superman Punch a hacer Rollins. Y lo deja dormido en el piso. De vuelta. O sea. Se lo salva un poco Roman Reigns. Entonces decía. Bueno. Acá se termina la lucha. Porque acá está La Roca. Y está Roman Reigns. Y se termina todo esto. ¿Cómo hacen para derrotar a La Roca? Y se rompen los cristales. Y aparece Stunt. No. Aparece el Undertaker. Aparece el Undertaker. Muchacho. Hace mil años también. Y hace. Yo estoy tratando de hacer memoria. Creo que. La última vez que compartieron un ring. Undertaker. Y La Roca ha decidido en el 2002. Me parece que ha sido el 2002 fácil. Hace mucho tiempo que La Roca. Y el Undertaker no compartía en ring. Esto fue rarísimo. Y acá fue un momento raro. Yo marqué como un hijo de puta. Yo estaba loco. Undertaker. Sinónimo de WrestleMania. Sinónimo de WS. Uno de los ícones más grandes de la historia de la empresa. De la lucha libre en general. Hasta vos que por ahí estás viendo esto. Y no sos fanático de la lucha libre. Sabés lo icónico que es Staker. Sabés. Lo conocés. Lo habrás visto en algún meme. Lo habrás visto en algún lado. Bueno. Entonces acá. Aparece Undertaker. La gente se volvió loca. Se escuchó. Pero claro. Hay un tema. Hasta ese punto vos decías. Yo por el momento estaba diciendo. Va a aparecer Stone Cold. Va a salir Stone Cold Steve Austin. Y luego vamos a ver Stone Cold contra La Roca de vuelta. Después de 80.000 años. No pasó. Y apareció Taker. Acabamos de especular. Yo no estoy leyendo ahora. Por ejemplo. Al mismo tiempo estoy grabando esto. Está la conferencia de prensa de la WWE. Post evento. Seguramente alguien le va a preguntar a Triple H. Si hubo intención de traerlo a Stone Cold. Acá me da la impresión. Que seguramente fueron para traerlo a Stone Cold. Y Stone Cold no pudo por alguna razón. Plata. Y bueno. Dijeron. Bueno. Taker está a mano. Taker es un tipo de la empresa. Es corazón de la empresa. La sangre de WWE pasa por las venas del tipo. Y bueno. Apareció Taker. Se vino abajo del estadio. No le hago justicia esto. La gente estaba prendida. Pocas veces se vio en mucho tiempo. Y le hizo un choc slam. Garra el cuello. Le tiró al piz. Pum. Y lo dejó noqueado a La Roca. Listo. Adiós Roca. Que la fuerza te acompañe. Y Taker desapareció. No volvió. Aparece más después. Gong. Y se fue a la mierda. Ahí está. Cobró un millón seguramente por esta aparición. Buenísimo. Así que. The Undertaker. Lo deja. Knockout a La Roca. Y vino. El final que todo el mundo estaba esperando. Posiblemente se festejó. Casi hubo un mundial esto. Yo después dije. Tanto tiempo. Por fin. Se dio esta cosa. Yo me estaba acordando de las puteadas que pegué el año pasado. La mala sangre que me hice con esto. Con las luchas de este tipo. Roman Reigns. Todas las luchas llenas de intervenciones. Todas las luchas sucias. Feas. Todas llenas de huevada. Overbuqueo. Y bueno. Esta lucha que está overbuqueada. También está el cansancio. Se le dio al revés. Al propio de Roman Reigns. Porque al final. Después de todo. Roman. Agarra una silla. Y estás todavía a Seth Rollins. Y te queda de espalda. Una referencia. O un ángulo muy famoso. De la WWE. Cuando Seth Rollins. Traicionó a Dean Ambrose. Y a Roman Reigns. Y les pegó con una silla en la espalda. Y ahí se unió. A la autoridad de Triple H. Esta es una referencia. Hace un escro de 2012. O 2013. Hace mucho tiempo. Entonces claro. Roman Reigns. En vez de. Agarrar la silla. Y pegarle a Cody. Y tal vez cubrirlo. Y ganar la lucha. Decide sacarse de encima. La bronca que tenía con. Seth Rollins. Y le pega un sillazo en la espalda. ¡Paf! Y ahí Cody aprovecha. Le bloquea la spear. La lanza a Roman Reigns. Y le hace tres crossroads de vuelta. Como pasó en el WrestleMania anterior. Y creo que en esta lucha le mete como cinco en total. A propósito. Antes de terminar esto. Roman Reigns usa el crossroads en esta lucha. Y dice. Y la cuenta llega a dos. Y Roman Reigns lo mira a Paul Heyman. Y dice. Esta movida de mierda. No gana nunca. No gana una lucha. Bueno después Cody le metía la lanza también. Bueno. Y acá finalmente. Después de todo esto. Cody le hace los tres crossroads. A Roman Reigns. Uno. Dos y tres. No sé la explosión que hubo en el Paul Heyman. El pop que generó esto. La explosión de la gente en el estadio. Pocas veces se vio esto. Hace mucho tiempo se ve un pop como este. Incluso la anunciadora. Que es la mejor anunciadora que he visto. Samantha Irwin. Que es la novia de Ricochet. De eso es lo mejor que tiene Ricochet en su vida. Esta chica. Se le fue la bola. No sé si la chica estaba llorando. La mina le mete mucha emoción. Creo que es mejor que Lilian García. Sé que Lilian García es muy clásica. Todo bien. Obviamente no se compara a Howard Finkel. Que es el mejor de la historia. Pero esta chica tiene una. No sé. Tiene mucho talento. La mina es muy linda aparte. Pero la mina metió acá el... El... Y don't you win in the new... Se le fue la bola. La gente empezó... Estaba saltando en una pata la gente. Estaba loquís. Y al final... Cody Rhodes terminó su historia. Terminó la historia de Cody. Ahí vemos un poco lo que fue... Esto que me pareció raro. Y yo creo que esto es la parte negativa de la lucha. Que no se siguió mucho al pie de la letra. Lo que había prometido la Roca. La Roca había dicho... No, bueno. Yo soy el jefe acá. Yo hago lo que yo quiero. Yo si puedo reiniciar la lucha. Quiero. Yo dije... Ay, va a reiniciar la lucha la Roca. No pasó. La Roca. La última imagen que tenemos de la Roca. Y Roman Reigns es esa. Que está ahí acostadito. Roman en el piso. Y la Roca... Agarrando el cinto este de Mama Rhodes. Que debe de... Y lo tiré como en la mano. Y dije... Ah, lo voy a empezar a agarrar cintazos a... A Roca. No. La Roca desaparece. Se fue. Rápido. Así terminó. Y este es el último shot de Roman Reigns. ¿Será la última vez que lo vemos Roman Reigns también? Por un tiempo. Antes de irse en la rampa. Se dio un abrazo con Paul Heyman. Seguramente esto fuera el personaje. Habrá que ver qué pasa acá. En la noche anterior. En la noche 1. Pat McAfee, que era el comentarista. Dijo. En este mismo momento. Qué gran campeón que es Roman Reigns. En este mismo momento. Actualmente. Está peleando contra... La... Leucemia. Un comentario que tiró al azar. Y toda la gente dijo... ¿Qué? Y esto va de la mano. Esto es una pequeña especulación mía. Ya vamos a continuar. Ya vamos a llegar al final. Una pequeña especulación mía. Yo puedo... Es raro esto. Yo obviamente odio al personaje. No quiero obviamente que pase nada malo con el muchacho. No es mi intención tampoco. Yo le voy a decir lo mismo. Bray Wyatt. Yo no era fanático tampoco. Yo nunca fui fanático Bray. Admiraba mucho la pasión que le ponía a las promos, a los segmentos. Pero no me gustaba como luchaba. Y me dolió cuando murió el tipo. Me dolió un poquito. El tipo joven, muchos hijos. Tengo cinco hijos, el chico. Una enfermedad que estuvo muy jodida después de la pandemia. Estuvo muy jodida el corazón. Y bueno, no, no, no aguantó el tipo. Yo tengo una sensación. Y ojalá que no me equivoque. Ojalá me equivoque. Que Roman Reigns posiblemente haya sido su última lucha. O por un tiempo no lo veamos acá. Porque yo lo vi muy desmejorado en este tiempo. Y uno puede decir... El sábado se lo vio cuando él apareció. Se lo vio como más marcado, más definido. Físicamente. Que es un tipo generalmente que tiene una tendencia a engordar. Pero también uno lo ve que está como... Como decimos acá en Argentina. Estaba con chupada la cara. Estaba muy flaca la cara. Estaba como un tipo muy desmejorado. Yo creo que hay alguna cosa acá que es el tema con la enfermedad. Que tal vez está complicado, Roman. Y yo creo que esto se va a tomar un descanso largo para recuperarse. Porque esto también va de la mano con que el final de la noche 1. En la conferencia post-Wrestlemania. Roman Reigns hizo cargo de esto. Lo que dijo Pat McAfee. Dijo que actualmente está tomando medicación vía oral. Está haciendo un tratamiento. Y dice que lo va a tener que hacer toda su vida. Vamos a ver qué pasa con esto. Me da la sensación que Roman Reigns por un tiempo largo no lo vamos a ver acá. En la WWE. Y tengo también una impresión que me parece todo este tema de la leucemia. Lo están llevando de una forma muy privada. Y esto de Pat McAfee seguramente le va a traer un problema con la empresa. Me parece. Me parece que fue un comentario medio que de fuera de lugar. Porque acá Roman en televisión tiene un rol de villano. Y nunca se juega mucho con la vida real de él. Porque la última vez que contó esto de la que tenía la leucemia. Lo contó hace como 5 años atrás creo. Y bueno. Mucha gente especuló. Bueno también. No es motivo de hablarlo ahora. Pero Roman Reigns como yo les dije en el anterior video. Es un tipo muy protegido. Entonces yo creo acá también. Esto de Pat McAfee. Se fue un poco de guión. Porque en televisión no te mencionaron más que el tipo tuvo la leucemia. Entonces vamos a ver. Ojalá no empeore esto. Y no se vaya horriblemente mal. Pero mi teoría es que el tipo se va a tomar un descanso largo. Porque para mí físicamente no lo veo bien. Yo no lo veo bien. Pero bueno. Qué sé yo. Bueno. Volviendo a esto. Ya que cuando terminó esta lucha. Y se fue Roman Reigns. Y se fue listo. Se fue. Adiós. Goodbye. Todos celebraron. Todos. Vino un montón de gente al ring. Vino un montón de luchadores técnicos. De los FACE. Randy Orton. Sammy Zane. Kevin Owens. Jay Uso. Seth Rollins. John Cena. Todos festejaron con Cody Rhodes. Estuvo la mamá. Mama Rhodes. No estuvo Lana Rhodes. Tampoco. No estuvo. Lamentablemente me hubiera encantado verlo acá. Dustin Rannell. No estaba Dustin. No sé. No sé si es por tema de contrato con AEW. Por respeto a la otra empresa. No quiso estar acá. Pero Goldas debió estar acá con el hermano. Una pena. Bueno. Faltó eso nada más. Para mi gusto faltó Goldas. Y bueno. Es un momento emotivo también cuando le da el título a la madre. A la mamá. A la mamá de Cody. La del campeonato de la WWE. Que bueno. Esta historia que yo les contaba. ¿Cuál era el finalizar la historia? Que el papá Dusty Rhodes. Nunca había sido campeón de la WWE. Fue campeón mundial en otras empresas. Pero nunca fue campeón de la WWE. Estuvo a punto de ganar el título. Se lo ganó Hulk Hogan. Pero no fue canon. Y nunca ganó el título. Y Cody ganó otros campeonatos. Pero nunca fue campeón mundial. Nunca fue campeón grande de la WWE. Y llegó a este punto. Él finalizó su historia. Eso era el final de la historia que se hablaba tanto. De conseguir su sueño. De años. Un tipo que es un niño fanático. De la lucha libre. Cody. Yo vi cuando debutó en televisión. En la WWE. Lo vi. En el 2007. Yo vi cuando debutó el tipo. Que de la mano de su papá. Luchó contra Randy Orton. Por ejemplo. Y lo cagó a papá. Lo Randy Orton. Después se unió a él. Se hizo el Legacy. Después me acuerdo de una lucha con Dustin Rhodes. Con el padre. Donde Randy Orton le pateó la cabeza. Yo vi cuando debutó el tipo. En el 2007. Entonces es raro. Es ver a estos luchadores. Es como el Miz también. Que a mí yo le tengo mucho cariño al Miz. Porque yo casi que lo vi cuando arrancó en la WWE también. Estos luchadores que los ves desde que debutan. Hasta que llegan a lo máximo. Te llega. Dice. Uy. Qué bueno. Kofi Kingston. Parecido. No soy muy fan de Kofi. Pero también Kofi pasó similar. Lo vi cuando debutó el tipo en 2008. Esto les pasará a ustedes. Seguramente si han visto a un luchador por ahí en vivo. Y lo ves como va atravesando todas sus etapas. Roman Reigns también. Para que le guste a Roman. O ser Rollins. Y todo más. Aunque ser Rollins venía de una carrera previa en Ring of Honor. O sea ya venía de antes el tipo. Por ejemplo a CM Punk lo vi debutar en WWE. También en 2006. Por ejemplo. CM Punk también estuvo acá celebrando con Cody. Seguramente Tony Khan se le está agarrando los huevos. Bueno. Acá está. Al costado del ring estaba Nick Khan. Que es el tipo poderoso de la WWE hoy en día. Acá Cody agarró el micrófono. Lo llamó al ring. A Bruce Prichard. Que es un tipo nefasto de la empresa. Y lo llamó también a Triple H. Y se le abrazaron todo. Un gran final. Toda la gente aplaudiendo. Ovación. Fueros artificiales. Toda la explosión gigante. Y así terminó el evento. Y un pequeño cosito que me quedaba antes ya cerrando. Esta referencia que hicieron en el paquete. El video que hicieron previo a la lucha. Donde vemos a Cody abrazado con Kenny Omega. Y con Chris Jericho. Y hay una foto que ponen acá con los Young Bucks. Me parece que es la primera vez que aparece Kenny Omega en televisión de WWE. Y creo que es la primera vez que hacen referencia a los Young Bucks. De hecho hay un momento donde la voz en off dice. Y bueno. Y causó una revolución Cody Rose. Que así se llama uno de los shows también de AEW. Y cuando creó. Porque acuérdense. Cody Rose creó una empresa. Junto a Tony Khan. A Jericho. A los Young Bucks. Y a Kenny Omega. Crearon una empresa. La empresa rival de la WWE. Cody debutó rompiendo el trono de Triple H. Por ejemplo. Esto se lo contó en un video viejo. O sea. Es muy simbólico esto. Un tipo una estrella de otra empresa. Que después vino a la WWE. Se volvió campeón máximo. En una de las luchas más hypeadas del último tiempo. Yo vuelvo a decirle. Para mí esto es un evento. Un evento nivel. Como fue. Cuando perdió la racha Undertaker. Con Brock Lesnar. Creo que hace mucho tiempo no se ve una lucha así. Con el hype que hubo. Y como la gente estuvo prendida. Y como ayudó mucho a la lucha. Y como se fue levantando a medida que iba avanzando los minutos. Bien. Bueno. Y ahí está el final. Justamente el final del evento. Con Cody levantando el título. Y el fuego artificial. Y la gente terminando con. O vacionando. Y ya no se contenta la casa. Que básicamente es lo que. Wrestlemania trata siempre. De contarte estas historias positivas. Y que te vayas feliz a tu casa. Los héroes ganan. Y te vas tranquilo. Porque son fanáticos. Fanáticos. Y te vas contento. Ahora. ¿Se abre una nueva etapa realmente en los WWE? Esto es lo que me da a pensar un poco. ¿Realmente vendrá algo nuevo en la empresa? ¿Vendrán cambios positivos en la empresa con Cody campeón? ¿Se buqueará de una forma diferente? ¿Cambiará un poco el estilo? ¿O realmente será una bola de humo? Yo creo que es una bola de humo. Yo no creo que cambie mucho. Ahora. Vamos a pensar esto. Vamos a ser un poco negativos también. ¿Funcionará Cody Rhodes como campeón mundial? La gente. ¿Se le irá a dar vuelta a Cody ahora que ganó el título? Qué buena pregunta. Hay que poner a ver quién le ponen al frente. Porque ahora Seth Rollins perdió el campeonato con Drew. Drew perdió el campeonato con Damien Priest. Damien Priest y Cody Rhodes son estrellas de Raw. Hay dos campeones mundiales en Raw. Entonces yo creo que acá va a haber como un enroque de cosas hasta que venga el draft. Hasta que venga el drafteo. Va a haber un montón de luchas sin ningún sentido. Y después Cody veremos si se va a SmackDown o continúa en Raw. Y ver a quién le ponen. Yo creo que a Roman Reigns descarténlo. Yo creo que Roman descansa por un tiempo. La Roca no va a aparecer más por un tiempo tampoco. Porque La Roca va a empezar a filmar una película sobre Mark Hughes creo. Un luchador de la UFC. Junto con uno de los Safdi para A24. Ahora mismo está arrancando a filmar. Así que La Roca no va a aparecer por un tiempo de vuelta en televisión. Se acabó el Bloodline por un tiempo parece finalmente. Un soplador y fresco. Más te de Samoanos por un tiempo. Aunque bueno tenemos todavía de Jimmy Uso. Tenemos a Solo Zicoa. Habrá que ver qué hacen si hace una revancha John Cena a Solo Zicoa. Si hay una revancha entre Jimmy y J. Ahí debutará este tipo Jacob Fatou. Debutará Tamatonga. Rearmarán el Bloodline de vuelta con otra gente. ¿Qué va a pasar con Paul Heyman? ¿Continúa Paul Heyman ahora en televisión? Muchas preguntas. Yo creo que acá sí puede haber un cambio en SmackDown. Especialmente con Roman Reigns que va a desaparecer. Yo creo que por un tiempo desaparece Roman. A menos que lo traigan a televisión y lo saquen de televisión por algún motivo. Que lo ataquen. O que lo ataquen a La Roca en televisión y así justifiquen que desaparece. Algo va a pasar acá porque seguramente tienen que mostrar de alguna forma que no hay Bloodline por un tiempo. Que no está ni Roman ni La Roca. Lo de Cody da que pensar. ¿A la gente lo aceptará Cody como campeón? Ahora que ganó el título. Es otra cosa ahora. Porque en la lucha libre siempre son dos historias. La historia de cómo perseguís el campeonato. Y la otra historia es cuando ganás el campeonato. La persecución de Kofi Kingston. La persecución del título de Daniel Bryan. La persecución del campeonato de Cody Rhodes. Es diferente a cuando después ya eran campeones. Y qué curioso. El campeonato ese que ganó Daniel Bryan. El reinado fue malo. El reinado de Kofi Kingston fue malo. Y el reinado de Cody Rhodes ojalá sea bueno. Se entiende mi punto, ¿no? ¿Se entiende a dónde voy? Ahora se abre una historia nueva. ¿Será buena la historia como fue esta? Esta búsqueda de Cody todos dos años casi buscando el campeonato. Atravesando a Brock Lesnar, a todo el linaje, a Judd Mendei, a Seth Rollins. ¿Será buena una lesión en el pectoral increíble? Una lesión que tuvo que luchó en una lucha todo roto el tipo. Son cosas que te hacen como quererlo a este muchacho, a este Cody. Pero vamos a ver qué pasa ahora. Es otra historia diferente. WWE no buquea bien, no escribe bien sus personajes face. Sus personajes técnicos. No los hace bien. Los huele Superman y la gente se los pone en contra. Le pasó a Seth Rollins. La gente ya no quería ver el campeón. Y pasa a Truman Kentra ganó el título y la gente aplaudió. Bueno. ¿Qué pasa con Damien Priest? A mí no me gusta mucho Damien Priest. Lo sacarán de Judd Mendei. El Rhea Ripley ya casi que es como una face, la mina. Así que no sé. Más igual. Bueno. Y ahí está todo esto. Y ahí vamos cerrando acá. Y finalmente cayeron los Samoanos. Vas a caer, Samoano. Van a caer. Cayeron. Yo les digo, hace mucho tiempo no me iba contento viendo una lucha. Viendo un evento. Realmente me fui contento. No le voy a poner puntaje. No voy a puntuar esto. Son cosas diferentes. Difíciles puntuar un show de lucha libre. Yo no sé si estoy de acuerdo en puntuar. Yo sí les fui diciendo mi valoración de cada lucha y todo. Pero un puntuaje en general no. Sí puedo decirle que la segunda noche de WrestleMania fue muy buena. Buenas luchas, la mayoría. Buenos resultados. La gente prendida. La gente estuvo muy prendida hoy. A diferencia de la noche anterior. Y el hype se sintió. El hype por esta lucha final se sintió. De cómo la gente quería ver esto. Esto. Y quería ver que este tipo gane el campeonato. Quería ver que gane. Y yo creo que la gente si hubiera ganado Roman Reigns hubiese sido un desastre. Menos mal que no pasó esto. Porque puto. Así que yo por lo menos. Yo que soy un detractor y un hater de esta gente de los samuanos. Estoy totalmente feliz. Ojalá que esto cambie. Y que los samuanos tengan menos peso en el WWE. Pero difícil. Va a aparecer. Ya seguramente hay otros samuanos esperando ahí. Este es Jacob Fatou. Y bueno. Qué sé yo. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Ojalá que les haya gustado esta reseña. Como ven. Me he tomado un tiempo bien largo. Porque daba para hablar. Porque la noche 2 dio mucho para hablar. Va a dar que hablar. Vamos a ver qué repercusiones tenemos ahora mismo. Porque viene Raw. Viene SmackDown. Que es solo post-Wrestlemania. Seguramente va a tener a Braun Breaker. Tiffany Stratum. Vamos a ver el futuro de WWE ahora en televisión. Veremos si sube alguien más de NXT. Roxanne Pérez es campeona. No creo que suba. ¿Alguien más subirá? ¿Aparecerá Tamatonga? ¿Aparecerá Jacob Fatou? Vamos. Estamos esperando que debuten estos muchachos. Una pequeña teoría ya para cerrar. Si aparece La Roca. Y lo quieren sacar de televisión. Yo creo que una buena justificación sería que lo saque Roman Reigns. O que justamente lo ataque este Jacob Fatou. Y lo saque de televisión. Y bueno. Duerma La Roca por un tiempo. Y La Roca si vuelve en un momento. Tenga la lucha con Roman Reigns. Pero bueno. Por ahora. No sabemos bien qué va a pasar con Roman. Yo mi teoría es que no vuelve por un tiempo. Esa es mi teoría. Y que va a descansar un tiempo. Ojalá que no pase nada. Soy totalmente sincero. A mí yo lo odio como personaje el tipo. Pero no quiero que pase nada. Así que. Qué sé yo. Vamos a ver. Espero no arrepentirme de cosas que he dicho en este video. Pero bueno. Ustedes saben que yo creo que digo queda y listo. Si me equivoco listo. Y no pasa nada. Está. Bueno. Listo. Como siempre. Vamos a subir la música acá. Ya vamos a ir cerrando. Vamos a cerrar todo esto. Como siempre. Like si te gustó este video. O me gusta. Si es la primera vez que estás viendo este canal. Te invito a que te suscribes y actives la campana. Donaciones. Paypal. Mercado Pago. Viendo los anuncios completos. Super sticker. En vivo. Podés hacerlo. Comentándolo en vivo en el chat acá al costado. Comentando acá abajo. En la caja de comentarios. Voy a estar leyendo todo. Voy a estar comentando con ustedes en vivo. Voy a estar acá. Voy a estar presente. Vamos a estar. Vamos a estar. Vamos a estar. Y nada. Me queda mucho más que decir. Van a continuar seguramente las reseñas de Lucha Libre. Cuando venga algo importante. Ahora no sé qué vendrá. Vamos a ver si pasa algo relevante en SmackDown y en Raw esta semana. Si pasa algo importante. Seguramente van a tener un videito comentando algo de esto. Y bueno. Alguna firma importante. Algún despido. Se va a venir despido. Seguramente. Ya en estos días va a haber unos cuantos despidos. Vamos a ver qué sucede con esto. Habrá novedades con Vince McMahon. Salió el entrenador de Vince McMahon puteando. Que no estaba Vince invitado en el WrestleMania. Nadie le pidió que caiga gente en la cabeza. Bueno. Así que vamos a ver qué pasa. Así que. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Se despide Rami God. Y nos vemos en el próximo video. Así que hasta la vista muchachos y muchachas. Nos vemos. Y por fin terminamos la historia. Y nos vamos contentos a la casa. Ojalá que funcione todo esto. Y ojalá que siga campeón Cody. Y sea un buen reinado. Y bueno. Nos dé un poquito de buenas luchas. Y que descansemos en Roman Reigns por un tiempo. Hasta la vista. Goodbye. Cerramos. Vamos. Vamos. La marcha. Como el himno de la alegría esto. El tema de Triple H. Nos vemos. Chao.